¡Muchas gracias por el campeonato de peso completo de Toluca! En una esquina, en esta guerra declarada, el retador, el jurídico de Toluca. ¡Muchas gracias por el campeonato de peso completo de Toluca! En la esquina contraria, el aún campeón, ¡Dokman! 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 Estelar de este domingo de lucha libre. El divorcio de los perros es inminente. Está escrita la historia. Y hoy se puede, se puede dar una gran lucha, una gran rivalidad. El curita del diablo en contra de Dogman. Los perros endemoniados están en guerra. Ahí vamos al curita y Dogman. Se van a ir a la toma de referí para iniciar esta contienda que debe de ser en teoría limpia. Porque hay un campeonato por medio. Ahí vamos al curita rompiendo ese castigo por parte de Dogman. Ahora se lo lleva con el cuatro al brazo. Castillando, llevándolo hacia arriba. Que es lo que pide castigo por parte de Dogman. Viene a castigar la pierna de esta manera. Ahí llevándose el curita. Lo tiene sobre la lona. Revierte el curita. Va a castigar. Cierra la pinza. Aprieta, aprieta. De esta manera la cruceta. Lo tiene, lo tiene el curita. Pero no cede tampoco Dogman. Va a ser una lucha, esperamos, llena de técnica. Llena de gran quehacer luchístico. Y así, al momento, en el inicio de la misma, lo están haciendo. Se van con este castigo al brazo. Revierte Dogman. Lo tiene al curita. Lo está castigando. El castigo es al brazo. Dice que no se rinde. Dice que no se rinde el curita. Ahí aprieta, aprieta, tratando de buscar la rendición. Pero no. El curita ahora tiene a Dogman. Está castigando las rodillas, las piernas, los tobillos. Todo lo que es la pierna de la rodilla. Hasta la punta de los dedos. Y ahí vemos ahora también sosteniendo el rostro de Dogman. Dogman que revierte. Y ahora el curita está sobre el encordado. De esta manera lo tiene Dogman. La castiga hacia el brazo. Dice que no se rinde el curita. Ahí tenemos más por parte de este que es Dogman. Castiga la pierna. Se viene con el doble golpe a la espalda. Va a castigar este que es Dogman. No hay nada. Se levanta el lazo. Y Dogman que cae de esta manera. Y el castigo que sufrió este que es el curita. La barrida por parte del hombre. Que ya veremos también en la función que tendremos el próximo primero de marzo. En el domocina. Ahí estaremos presentes. Trayéndoles lo mejor que era en revancha. Por cierto Dogman y el cariñoso Junior. Ya está tocando la cuerda del curita. Rompe castigo Dogman. Ahí lo vemos. Imponente también lo de Dogman. Que está sacando lo mejor del repertorio. Al igual que el curita. Que se duele de la rodilla. El castigo no fue para menos. Lo que vimos ahora de Dogman. Se van a ir con este. Agarra y el castigo a los brazos. Que está ejerciendo el curita. Aprieta y aprieta. Duelo de fuerzas. A ver quién tiene más fortaleza. Derribó Dogman al curita. Ahora viene con este castigo el curita. No se lo va a llevar con una catapulta. No cede ninguno de los dos. Pero soltó Dogman. El curita se lo lleva con el lazo. Lo tiene con este castigo. Está cerrando la llave. Parece que la primera va a ser para el campeón. No se rinde. No se rinde el curita. No cede. No hay ningún gesto. No hay manera de que pueda rendirse. No se está zafando. Se está levantando el curita. Dos rudos con gran quehacer luchístico. Y no solamente saben llevar a la zona ruda. A estos dos gladiadores. El quehacer luchísticos. También tienen gran escuela técnica. Ahí se levantan los dos. Y vemos al curita levantarse. Y va a buscar el castigo. El derribo por parte de Dogman. Con esa yeguita. Dejándolo sobre el encordado. Lo tiene de esta manera. Está castigando también el rostro. No se rinde el curita. No se rinde. No hay rendición. Y de nuevo ahí castiga a Dogman. Pero lo tiene. Ahora abre el compás. Está castigando. Se levantó. Ah. Raquetazo. Repite. Uno más. Otro. Y ahora que va a hacer Dogman. Se lo lleva de esta manera. Intentando castigar. Pero el curita. También. Trae con qué. Ahí está pidiendo. Que lo lleve a las cuerdas. ¿No? Rompe castigo. Gritar al rodillazo también. Eso es importante. Irme al mando. Es un mano a mano. Llevar al extremo a tu contrincante. Ahí. De qué manera de llevárselo Dogman. Lo dejó tendido sobre el encordado. El grito de apoyo para el curita. Y qué buena. Pues primeros minutos de lucha nos están regalando. Ahí viene el derribo. Rebote en cuadras por parte de Dogman. De nuevo esquiva. Viene. Va con este castigo en reverso. Con este lazo. El lazo que falla al curita. Lo va a llevar a las alturas. Que es lo que va a hacer las alas del infierno. Lo tiene. Qué fortaleza por parte de Dogman. Castigando con la rodilla. Lo tiene. Va a contar Mr. Kong. Dos. Tres. Señoras y señores. La primera caída es para el campeón. Ganador de esta primera caída. Dogman. Y la gente está paciente. Está la expectativa. No hay grandes emociones. Es porque el ambiente es incluso un tanto tenso aquí en el gimnasio del Kong Galáctico. Y el grito de apoyo que pide Dogman. Y la gente que le responde. Pues estaremos viendo hacia dónde va. Pueden ser dos alí. Lo pueden pactarlo al curita. Pero de que entre perros ya no hay asociación. Eso está más que dicho. Y lo estamos viendo en este momento. Ya no hay manera de que estos dos quepan en un encordado. Y falta también Resplandor Junior. También Resplandor Junior está ahí en entredicho. Y podría estar en esta disputa por el campeonato completo de Toluca. Ahí, ojo, ahí atención. Se puede formar también en la fila. Vámonos a la segunda. Comenzamos. Comenzamos nuestra segunda. Segunda caída. Pues vámonos a lo que va a ser la segunda caída. El castigo de curita. Que al inicio del arranque de la segunda caída. Parece que el respiro ha sido suficiente para revivir. Para ir al ataque en contra de Dogman. Ahí lo vemos. Qué agilidad nos ha demostrado. Él aún campeón completo. El aso de nuevo. Para este que es el curita. Perdón, Dogman. Con el choque de trenes. Viene a la segunda. Va a volar. Es raro verlo con esto. Se lo llevó con estas tijeras. Impresionante. Que un hombre que es campeón de peso completo. Tenga esta agilidad. También el curita trae lo suyo. Ahí lo vimos con esa patada. En reversa. Dejando tendido a Dogman. La gente pide otra. Dos rudos en guerra. Dos rudos. Que se han declarado el odio. Que llegaron a ser hermanos. Que se brindaron amistad. Y que ahora quieren destruirse. Resplandor Jr. Parece que ya no quieren nada con ellos tampoco. Al igual que Dabura. Van a tomar caminos diferentes. Se están rompiendo los perros endemoniados. La facción que durante más... Por tres años prácticamente. Han dominado lucha libre del tema. Y pareciera... Que aún tienen un último baile juntos. En esa lucha. En contra de los gallos tapados. El castigo del curita. ¿En qué terminará esa lucha? Andan... Por cierto, les mandamos un saludo. Andan en Japón. Nos dijeron. En su última visita. Aquí que iban a Japón. Por eso no se presentaban esta semana. Castigo del curita. Uno más. Por parte del hombre que hoy viene... En rojo. Con vivos. Plata. El castigo a los brazos. Ahí vamos a Bogman. Tratando de sacar fuerzas. Pero... Siendo castigado... En la cuerda. La patada del curita. Que está dominando. Que está... Reinando en esta contienda. Pero del otro lado. ¡Dogman! ¡Dogman! ¡También! ¡También! ¡También trae lo suyo! Y ahí sobre la cuerda. ¡Dogman! Está sufriendo el castigo. De aquí de la posición en la que estoy. Se ve como la pierna de Dogman. Incluso... Podría lastimarse. Ahí el castigo. Ahora... La pierna... El pie sobre la cabeza de Dogman. Y el curita sacando su lado más rudo. Que bueno... Por si es rudísimo. Esta noche... Quiere hacerlo el doble. El castigo. Y el castigo. ¡Pero más! ¡Ay! ¡Hay otro! ¡No! Y bueno... Curita se está despachando... Con la cuchara grande. Y pues bueno... Ahí el curita. Que sigue dominando... A Dogman. Ahí... ¿Cómo le dobla la pierna? Al... Único parro sin pulgas. Ha podado así. Y sigue el castigo. Sigue creciendo. El dolor a la pierna de Dogman. Aprieta. Ahí el curita. Continúa el castigo. Ya soltó. Ahora va a castigar la pierna. De esta manera lo tiene. Lo lleva así... Para tener la segunda caída de su lado. No se rinde Dogman. Aprieta. Ya lo tiene rendido. La segunda. La segunda es del curita. La empata al retador. ¿En qué terminará esta lucha? Ganador de esta segunda caída... ¡El curita del diablo! Ahí está. La gente sigue expectante. No es porque hayan faltado emoción. Eso es porque está... Más que tenso el ambiente... En esta contienda... Titular. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ahí se sube. Pues parece ser el doctor... Que va a tender la pierna de... Este Dogman. Ahí lo vemos. Sí, me parece que... Bueno, honestamente... De este lado en donde estamos... Posicionados con el equipo de lucha libre entre nosotros... Pues sí se veía como... Se flexionaba un poco la pierna de Dogman. Y pues parece que está bien para... Continuar en la tercera caída. En cuanto Mr. Kong nos indique... Estaremos dando inicio a la tercera. ¡Vámonos! Comenzamos nuestra tercera. ¡Tercera caída! Y pues ahí está la tercera. ¡Ahora de inicio! Y el curita se va con todo. Responde Dogman. ¡El curita! Y se enfrascan ahí... En el primer plano que ustedes pueden ver. En ese primer esquinero que tenemos a la vista. Y el castigo a la pierna que ya... Ha lastimado gravemente el curita. Continúa el castigo. Ahí vemos... La patada que improvisa Dogman. De qué manera está castigando... El curita Dogman. Las patadas para deshacerse. Y bueno... Sigue el castigo por parte del curita. Llevándolo... Llevándolo... Pues ahora sí que al extremo lo está teniendo... Curita a Dogman. Y pues bueno... Están... Están... En guerra. Repetimos. Ahí está. Una más. A la rodilla. No, bueno... Como si fuera la liga. Como si fuera una resultera. Se vio la pierna de Dogman. Sigue el castigo del curita sobre Dogman. De aquí tiene que salir un campeón. Ya sea... Que retenga... A Dogman. Se enfrascan de nuevo. Se dan con todo lo que tienen. Una más responde el curita. No, ya no hubo respuesta. Le da el codazo de esta manera también Dogman. Lo tiene sobre el esquinero. Y Dogman en un pie prácticamente está luchando. Ahí están. Frente a frente. Cara a cara. Como debe de ser la lucha. Un mano a mano. Cansadísimos ambos gladiadores. Va de esquina a esquina. El castigo ahora es para Dogman. La patada de parte del campeón. De esta manera el grito de apoyo es para Dogman. Castiga al curita. Ahora, les repito, en una pierna prácticamente está el castigo por parte del campeón. Viene Dogman. La patada doble al rostro. Y el curita sobre el esquinero. Pidiendo prácticamente tregua. La patada, la pierna. Ahora se va a desquitar este que es Dogman. Le repite la dosis. Y sigue, sigue el castigo. No, bueno. Estos dos se están llevando al límite. Se conocen. Y bastante bien los dos. Ahí está una patada más. Saben cuáles son sus puntos débiles. Saben cómo es que puede gobernar el uno al otro. Y así lo estamos viendo hasta ahora. Ahí vamos al curita abajo del encordado. Pues ahora también con mucho dolor caminando. La patada ahí intentando esquiva al curita. Pero bueno, que lo deje ingresar. Ya estaba contando el referí. Se subió el curita al castigo por parte de Dogman. Continúa. El golpe en la espalda. Pidón a más la gente. El público. Que nos honra con su visita en el Halcón Galáctico. Está mal Dogman de la pierna. El castigo del curita. Responde Dogman. Ahí están los dos. El derribo por parte de Dogman. El castigo lo tiene con esa cruceta. Cruzando las piernas del curita. Así lo tiene Dogman. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Se rinde el curita? No, no se rinde. Dos. Simplemente. Dos tuvo que contar porque había espaldas planas. Del curita, dice Mr. Kong. La gente está dividida. Y el grito de apoyo hacia Dogman comienza a aparecer. Pero parece que ese grito fue una inyección de estamina. De poder también para el curita. ¿A dónde va? Va a las alturas. Que no. Dogman reacciona antes de que otra cosa pase. Y el castigo con el codazo. Después el raquetazo. Cuidado. Ahí. Dogman. El dolor de la pierna lo tiene. Uno. Dos. Dos. Solamente. Pero no fue tanto error de Dogman. Dogman es también pues una respuesta del cuerpo por el castigo recibido. Lo tiene el curita. De esta manera lo va a llevar a una campana. Lo tiene listo. Lo va a llevar a las alturas. Lo tiene. Así como los Chávez. Se está rindiendo. No. Aprieta. Aprieta. Se rindió. Tenemos. Nuevo. Campeón de peso completo de Toluca. ¡Y es el curita del diablo! ¡Qué batalla! ¡Qué lucha! Están checando a Dogman. En cualquier momento anunciaremos al ganador. ¡Ganador de esta contienda! ¡Y nuevo! ¡Campeón de peso completo de Toluca! ¡Es el curita del diablo! ¡Venga! ¡Qué lucha! ¡Qué contienda nos acaban de regalar estos dos! ¡Hay guerra entre los perros también recordemos! ¡Ahí! ¡Mr. Kong a ponerle! ¡El campeonato! ¡El cetro! ¡El cinturón! ¡Qué bala! ¡Como nuevo campeón! ¡Ah, el curita del diablo! ¡Vamos a escucharlo porque va a haber palabras obviamente en parte del curita! ¡Ey, curita! Hoy, hoy le voy a reconocer, güey, que me ganaste como un buen rudo. ¿Sabías que venía puteado, güey? ¿Sabías que venía lastimado? Y está bien, güey. No voy a llorar como pinchan estas pinches nacas. No, güey. Hoy, hoy, silencio que está hablando su padre. Hoy reconozco, güey, que me ganaste bien. Pero también, he de reconocer, soy hombre, que hoy, hoy sí te rajaste la madre. ¿Ya viste, pendejo, que no tienes necesidad de guacalazos y estarte sangrando? ¿Sabes luchar? Y te lo dije, conmigo sí vas a luchar. Conmigo no te vas a romper guacales y te vas a pegar a lo pendejo. Mi respeto. Realmente, yo sé que aquí la madre, como hoy lo hice, venía a luchar. Hoy siento una gran satisfacción, porque tú, cuando yo empecé en este deporte, me diste la confianza. Me enseñaste a ser cabrón. Y hoy, ganarle a esa persona que me brindó la confianza, créeme que es un gran honor. Señor, respeto tu trayectoria, respeto el hecho de que hoy nos arrastraron con los males luchando. Yo sé que nos gustan los malditos y se lo demostramos a la gente de afuera, se lo demostramos a nuestra gente que está... Pero realmente, también sabemos, y de hombres, sabemos luchar, cabrón. Y hoy sé que te gané. ¡Ganle a escucha! Pero realmente, déjame estar jugando, de caballero a caballero. Y realmente, gracias por siempre brindarme la confianza arriba de un cuadrilátero. ¡Aquí va! 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 Igual que muchos no creían en mí, pero yo he tratado de apoyar con lo poquito o lo mucho, pero mi respeto es para ti. Hoy, hoy me ganaste bien, ¿y sabes cómo? Como un buen rudo cabrón, sufriste donde darme. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Bueno amigos de Lucha Libre Entre Nosotros, ahí están las palabras de los los dos contendientes y como caballeros han terminado esta contienda, llevándose al límite, dando lo mejor de sí a ambos gladiadores. Ahí está, el grito comienza a aparecer, esto es lucha. Agradecemos a todos los que nos han seguido esta noche, nos vemos en la próxima función de Lucha Libre Ulpem, ya lo saben, síganos en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. Aquí está, aquí está, ya vemos a Curita, besando su nuevo campeonato, tenemos nuevo campeón de peso completo de Toluca, cuídense y hasta la próxima. ¡Aquí va! El gran Sala de Mameye